Hey, que la brisa te mantenga alerta. Que el sonido del agua te tranquiliza. Vamos a esperar en esa última nota de verde que era Héctor Vargas, el local, el pollo. En la tormenta encuentres paz. El acantilado tiene que salir de ahí. Ya está el último destello de luz que guíe. Y que el cielo te aliente. El acantilado tiene que salir de ahí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!